Por tercer año consecutivo, el CIMAS Torreón realizará su sorteo para premiar a los contribuyentes cumplidos denominado Feliz Carrón Nuevo. El gerente general del CIMAS, Javier Herrera Arroyo, entregó a los ciudadanos que pagaban en las cajas los primeros boletos dobles de los $30,000 que se emitieron para esta edición 2017. El vehículo para entregar es color rojo modelo 2018 marca VIP con un valor de $145,000. El sorteo será el 8 de diciembre y se entregará el 15 de ese mes, según los resultados del premio mayor de la Lotería Nacional. Javier Herrera dice que de un padrón de 185,000 usuarios, 95,000 pagan mes con mes y el resto lo hace cada dos o tres meses como máximo plazo que se les otorga. Los usuarios del CIMAS deberán solicitar sus boletos en las cajas luego de realizar sus pagos por consumo. Ahí mismo tendrán que llenarlos y depositarlos en las anforas señaladas que estarán en todas las sucursales.